Aumentar tamaño de texto a partir de este lunes 30 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto suspende sus actividades públicas con motivo del periodo vacacional, así lo confirmó este domingo la presidencia de la República. Sin embargo, precisó, durante este tiempo se mantendrá al pendiente de los acontecimientos del país y al frente de su responsabilidad nacional. El primer mandatario retomará sus actividades a partir del próximo sábado 4 de agosto atentiendo asuntos de la agenda privada, y el lunes 6 viajará a Bogotá, Colombia para asistir a la toma de posesión del presidente electo de ese país, Iván Duque que se llevará a cabo el día 7. El jefe de Estado mexicano toma así su último periodo vacacional previo a concluir su encargo al frente del gobierno federal el próximo 30 de noviembre. Fue costumbre del presidente Peña Nieto en su sexenio tomar tres semanas de descanso durante el año, en Semana Santa, temporada de verano y fin de año. Estos periodos permitieron a los trabajadores del gobierno federal, particularmente de la residencia oficial de los pinos guardar también esos días. En estos periodos, el mandatario acompañado de su familia descansó en distintos lugares del país como la Riviera Nayarita, el puerto de Acapulco, Yucatán y en su casa del fraccionamiento Club de Golf Ixtapan de la sal en el Estado de México.